Sí, la verdad que más allá de todas las recomendaciones que venimos haciendo a lo largo de todo este periodo, no queremos llegar a una consecuencia dramática donde pueda estar en riesgo alguna vida de algunas personas. La verdad que por ahí resulta muy conflictivo estar cada rato solucionando el problema de los incendios de pastizales, sobre todo en todo lo que es la costanera, donde hay mucho tema de reservas y tenemos que andar cuidando ese patrimonio que tenemos en Santiago. Y la verdad que por ahí se torna muy conflictivo porque al ser tan extenso todo y con los problemas climáticos que estamos teniendo, de sequía, viento y temperatura, la verdad que son componentes que por ahí se dispara con mayor facilidad todo. Digo, estamos en una temporada de sequías, bueno, tenemos días de viento y la gente, bueno, lo hace, ¿no? Digo, esto no se tiene que hacer. No se tiene que hacer porque por la situación climática que estamos viviendo y es muy riesgoso, porque a veces comienza con un simple fuego o a veces una diversión de los chicos por ahí, porque eso es lo que pasa normalmente en la Costa Negra, que los chicos van a esparcirse, a divertirse un poco, por ahí toman esa cuestión de prender fuego como una hazaña. Y bueno, después tenemos que andar con los bomberos que están tapados en trabajo en esta época con todo el tema de incendios forestales, tener que andar cuidando para que no pase a mayores, digamos, porque la idea es, digamos, que no tomemos como la noticia recién cuando haya una víctima, ¿no es cierto? O sea, queremos evitar eso. ¿Cuáles son las recomendaciones para los vecinos? Principalmente evitar, digamos, la quema de pastizales, evitar la quema de basura, porque muchas veces con este viento puede volar un resto de la quema y puede volar a varios metros del lugar y producir hasta un incendio de vivienda también, o sea, tranquilamente, porque hoy por hoy está todo muy seco, muy ideal para los incendios de cualquier tipo, ¿no? Y bueno, sobre todo mantener dentro de la vivienda la limpieza, sobre todo el tema de los fondos de las viviendas, que no tengan pastizales, que no tengan acumulado basura, digamos, sobre todo, y bueno, de esa forma evitemos. Y obviamente siempre evitamos el tema de quemar basura dentro de la ciudad, ¿por qué? Porque las viviendas están colindantes y es muy peligroso para cualquiera.